señores el conejo malo back bonnie aparte de hacer el opening show de los de los latin grammy también sale como ganador el mejor álbum urbano así que felicidades para el conejo malo y atención no tiene micrófono ahí tapándome la cara de que yo transmito a larga distancia señores mucha gente criticó de que no que el género que va poni se está quedando con todo me alegra bastante lo que está haciendo a boni porque va boni es un artista internacional el artista número uno del mundo y miren cómo hasta el sol de hoy mantiene nuestra bandera en alto y se llevó para todos los conciertos de su girada ya en el apechado que también si no me recuerdo creo que es el primer merenguero que canta o toca en uno grande americano oye chema que pasa este álbum un verano sin ti le pasó el rol a muchísimos álbumes estadounidenses no tenía competencia tenía competencia pero lo que te estoy diciendo es que al final de cuentas se impuso el conejo malo y hay que felicitarlo porque la esencia del álbum él lo ha confesado es más dominicano que puertorriqueño y más que de todos lados de verdad que sí entonces que no se sentí bien por ejemplo tiene muchísimas canciones durísimas en ese álbum me portó bonito que fue la primera canción del que llegó a un déjame ver cuántos fueron un billón de streams en spotify la primera hubieron muchísimas canciones ahí que fueron palos y él decidió meter la canción dime para dónde vamos después de la mi hermano se fue abajo incluso hay mucha gente resaltando como que primer merengue que pone a mover el a toda esa gente a todos esos gringos y esa gente sin entender porque recuerden también que ese álbum no está elaborado de que spanglish sino que es totalmente en español y estamos hablando de que él ganó un terreno americano donde se supone que utilizando el sentido común nadie sabe lo que él está diciendo entonces para que tú hasta dónde llega la música le agradece mucho esta tierra le agradece mucho a los arreglitas que estuvieron con él le agradece a la musa que nosotros siempre lo hemos dicho al final de cuentas el arte se impone porque a boni un tipo que no sigue olas él hace la ola y se va por ahí muy duro loco muy duro yo creo que nosotros los dominicanos deberían de estar agradecido loco por eso porque coloque el merengue en grammy americano pues no es latino es americano gringo es otro leve lo otro color y la participación también importante que fue que backbone hizo el open y loco o sea y fue con con este muchacho yo vi mucha gente hablando y celebrando lo de lo de diane el apechao pero hay que decir lo que es el chamaquito nadie lo apoyó ni le bregó ni nada de eso el chamaquito subió a pulmón y bastante trabajo que pasó entonces creo que su triunfo él se lo debe de vacilar loco él se lo debe de de tripiar porque el chamaquito pasó pilas de trabajo y muy duro loco señor el día que le hicimos la entrevista es que yo lo jodí pilas varias entrevistas hemos hecho no y lo que tú resaltas lo que tú resaltas que al final de cuentas que él se abrió con nosotros dijo como conoció a boni creo que fue el primer medio que lo dijo por eso no tomaron en cuenta el listín diario gracias por eso y si nos fijamos señores son artistas que son artistas que paran haciéndole el bien a muchos artistas y al final de cuentas después ellos van a pedir un favor le cierran la puerta y mira como artista como backbone se lo lleva de gira y lo lleva a unos premios y tú sabes lo más chulo esto backbone y no está obligado con esa nómina porque nada más una sola canción y lo más especial de esto para que ustedes así hay que agradecerle a backbone y que al final de cuentas nosotros lo criticamos muchísima gente de que nos robó el dembow no robó el merengue no señores cerrar los shows abrir los shows con esta con esta empleo manía de músico llevándose a dayan el apechao dándole su payola como se debe su camarazo que no dije que está por la cola entonces yo en lo personal me siento muy contento y me siento agradecido porque no nosotros digo pero también te lo digo a título personal porque si nos ponemos a analizar no cualquier artista brinda su estrellato y brinda su estatus musical para que otro brille porque al final de cuentas ya en la pechao sigue siendo un artista es músico y artista y mucha gente en el mundo lo va a conocer y lo están siguiendo y hubo algo que me gustó muchísimo de él que lo voy a incluso lo voy a resaltar aquí porque lo busqué esta mañana de dayan el apechao que puso en su biografía de instagram muy bien primer artista dominicano en tocar merengue los grames americanos bien está perfecto está perfecto y oye la seguridad y de ayer para acá espérate paréntesis de anoche para acá de allá acogido guillado como veinte mil seguidores guillado de pastel en hoja que eso está muy bien es decir que al final de cuesta el tipo está progresando dale chema y la seguridad loco te acuerdas cuando lo tenían a él se sentía seguro sabía en que lo que él estaba y él lo decía bárbaro si me dan si el público me da la oportunidad oye que yo tengo talento iván y yo me siento súper bien porque yo veo que se le están abriendo puertas internacionales no puertas chiquitas puertas grandes y yo sé que él tiene la capacidad loco de demostrar y de mantener la bandera donde tiene que estar aquí en los altos los señores es lo que tiene que hacer que apretar ahora quien debe de hacer seis merengues con esa misma esencia de vaina de la playa me entienden de mambo porque recuerden que ese tigre es músico sabe todo lo truco me entienden entonces él debe de agarrar ahora que esté en su momento montar par de tigre en par de disco y él hace un espé loco porque no se quede nada más de que en lo de backbone y lo queremos prender en candela pero te digo algo tú sabes lo más chulo de todo dayan el apechao va a trabajar muchísimo él tiene un sencillo hace poco pero él va a trabajar él va a trabajar mucho como siempre lo ha hecho pero ya el rating y la posición donde él está ese tipo lo puede anotar en piedra va a tener arreglos musicales para el resto de su vida porque él fue partícipe de un álbum ganador de grammy americano claro todos los premios del mundo claro y tú decís yo en el dos mil veintitrés equis fecha sabes lo grammy americano con backbone y que el primer baile en el oye ese álbum tiene todos los requisitos para ya decir a boca llena que él es ahora mismo el merenguero más internacional de república americana estamos hablando de que real de que él participó en ese álbum y que le hizo un un tema al artista más grande del género mismo de la industria mi hermano el artista más grande de la industria loco pasará nadie nadie vio venir a backbone y braille pasarán 50 años y de allá en el apechao va a poder seguir mencionando eso porque un logro demasiado grande y atención un logro que se anda viendo todos los días que no es que es único sorprecia porque que no no habla no tan habla inglés tú sabes habla hispana sabe quién debe estar orgulloso y muerto la risa farruco porque farruco fue el tipo que le pichó el juego 100% real a a dayan y hasta ahora no se le ha virado loco verídico no se le ha virado ha salido puro ahí derecho y el mismo farruco hay que darle su mérito porque farruco pila de gente le ha hecho todo yo dominicano gente de aquí le ha hecho pila de todo yo farruco y él sigue ayudando gente y él sigue apoyando loco a pila el chamaquito de abajo mira gueto mira gueto mira gueto mira nino freestyle es decir que al final de cuenta al vertículo lo apoya a pila al franco tirador también al franco tirador al final de cuenta si nos ponemos a analizar backbone y es un artista que merece estar ahí por su trabajo por el amor al arte y porque aparte de todo sacando la de la loquera que ha hecho los últimos meses el tipo un gran ser humano y un tigre que no tiene miedo a compartir su fama ni su estrellato dayan el apechao es el más indicado para darse cuenta de que eso es así normal barras felicidades mi loco que papá dios te bendiga y sigue trabajando amén verídico yo a